dar un abrazo a Jorge a Jorge y así evita cualquier contragolpe ahora el travieso lo tiene guardia corta perfecto conecta con los dos puños abajo está bueno el combate volado de izquierda que prende y hace girar la cabeza como el exorcista Carmona sin embargo el travieso sigue al frente se ha detenido un poco vuelve a meter ahí en corto la mano derecha y ahí está el travieso otra vez lo tiene contra las cuerdas la gente 11 mil personas gritando travieso él estaba ido entonces ya me empecé a preocupar y empecé a pedir médicos arriba del ring y yo hoy atienden ya deja de festejar y empecé a preocupar yo mucho lo miraba que no estaba bien fue una noche tremenda esa noche no dormí nada si me escuchas si me escuchas Camaro háblale eres un campeón muy bien vamos a salir adelante vamos a salir adelante y